¡Vamos! ¡Vamos montando! Se van a meter ellos también. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Ah, ábrela! ¡Cuidado! ¡Armando con botella! ¡Cuidado! ¡Irén partiendo! ¡Va! ¡Vasos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Para ver! ¡Vamos a ver! Como capitán tengo que estar cerca. ¡Cámbalo! ¿Ves? ¿Dónde estamos? Como capitán. ¡Cámbalo! ¡Ear! Sí, pichado. ¡Cinco! ¡Ear! ¡Eeeeh! Ahí hay más, ahí hay más. Tenía que aparecer. Mira, mira, mira. Y lo hacemos bien. Chicos, ¿tú? Chicos, ¿tú? Chicos. Que la bajes bien, ¿eh? Espera, espera, espera. En vez de decir sol, sol. No decimos no. Azúcar. A la familia, chiquitos. A la cámara, sí. Espera, espera, espera. A toda la familia alvinegra. Sus amigos de Automoción Cano. Que nos sigue ayudando día a día. Va por ellos. Felicidades a todos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dale! 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 Hemos tenido dos botellas, hey allah . Nos toca viaje con esto... ¡Que ha chido la bicis! ¡Va! ¡Chicos! ¡ preciso! ¡SeONE a la primera, a grito! ¡A las de tres, yo soy fan de Hermsa Coorbalan! ¡Millneros ! A cabr Honor! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Vamos!